A los 16 años, Anthony decidió dejar la escuela y dedicarse a la música. Su mami, separada de su esposo, se opone. Entendí y entiendo que era una preocupación, es un negocio muy difícil, donde hay muchas cosas, mucha maldad, muchas cosas negativas, la droga, el alcohol. Y yo era el niño de mami y papi, o sea, el más chico. Dejó los estudios y también se fue de la casa, se fue a vivir en casa del productor Julio César García. Entonces Anthony se quedaba conmigo, pero aparte de Anthony, Henry tiene un problema con su papá y viene a vivir conmigo. Yo le puse el apartamento de los sueños, entonces ahí creamos una canción que se llama Ocesión, son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Miraba los postres de los otros artistas y yo decía yo quiero ser famoso. Y como que quizás mirando ese lugar tan pequeño me creaba más ganas, o sea, más perseverancia. Y llegó el cambio de nombre de los teenagers de la bachata a Aventura. ¡Seguimos con el muchacho! ¡Aventura! Había una novela que estaba en Univision, muy pegada, que se llamaba Aventura de Amor. Y le digo a los muchachos, mira, desde hoy el grupo se llama Aventura. Anthony no estaba de acuerdo, nadie, no, no, nadie, no, va a seguir, tú estás loco. A mí me conoce Julio, no. Entonces yo le hice, no, prueba, digo, ustedes lo conocen, vamos, vamos para acá. Bajamos del tercer piso de la oficina, la 181 y Brother, y una muchacha que iba pasando le preguntó, disculpa joven, ¿tú lo conoces a él? No. Y tú, oye, tú lo conoces. Viste, no te conoce nadie. Anthony ve como un reto esas palabras y comienza el fenómeno, siempre con su liderazgo absoluto. Le hago creer que él es Ricky Martin, le decía a la gente, ¿no? Yo le decía, mira, tú eres mejor que Ricky Martin, porque tú tienes seis pies dos pulgadas, Ricky Martin anda por ahí, o sea, están iguales. Tú naciste en Estados Unidos igual que Ricky Martin. Tú hablas inglés igual que Ricky Martin. Tú no cantas, Ricky Martin tampoco canta. Desde siempre tuvo un ego de estrella, ¿sabes? Desde que en la guagua no salía, él siempre asumió su rol, de que no puede entrar a un restaurante a comprar comida, que no puede hacer cosas de gente normal, porque se pierde, incluso se pierde el encanto. Hoy esos consejos los sigue poniendo en práctica Anthony. ¿Cómo es la historia de que a ti no te gusta tirarte fotos? Cuando a mí me agarran, por ejemplo, en un lugar donde yo me siento que no estoy en condición física para tirarme una foto. Pero cuando tú dices que no estás en las condiciones, ¿qué quiere decir? Yo no soy un tipo lindo, o sea, yo tengo que arreglarme para seguir vendiéndole a la gente la película que se han comprado. Tú eres muy guapo, Anthony. Bueno, porque estoy arreglado. O sea, no soy feo, pero no soy un tipo Brad Pitt, estilo ese. Hoy eres exitoso, Anthony, hoy eres adinerado, pero ¿qué añoras de aquel apartamento en el que vivías en el Bronx? Cuando yo empecé a componer mis canciones en ese apartamentito, había unas, no sé, como era como un aura, algo que no se puede conseguir otra vez en ningún otro lugar.